Fa séptima, Fa, Mi bemol, Mi bemol séptima, Re, fa séptima, fa séptima, el Fa es el primer grado, Mi bemol séptima, La tercer grado, Re sexto y Fa es el primer grado. Fa séptima, La tercer grado, Mi bemol, Mi bemol séptima, La tercer grado, Mi bemol séptima, La tercer grado.